¡Familia Bonita del Dicho! ¡Miren a quién tengo aquí! ¡Epi! ¡Hola! ¿Cómo estás, mija? Muy playera. Muy playera, muy primaveral, muy aquí. Estilazo. Con toda la moda. Oigan, familia Bonita del Dicho, ¿ustedes dirán por qué trae un sombrero así, bien fancy, bien elegante, bien qué pinola la de Honduras y qué elegance la de Francia? Pero, a ver, quítatelo. ¡Y... ¡Aaah! ¡Los pampudo! ¡Ella, en Eleven! ¡Mija! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Pues nada, dándolo todo por el personaje. ¡Aaah! ¿Te rapaste por el personaje? Sí, señor. Sí, sí, sí. ¿Cuándo fue eso? Mira, como que hasta ahorita me estoy ubicando. ¡Ah, sí! Esto soy yo, no mi primito. ¡Sí! Te juro que en la mañana me levanto y digo, ¡ay! O me quiero como... como que digo, me voy a lavar la cara o algo así. Y yo, ¡ay! ¿Dónde está? Bueno, por lo menos vas a ahorrar en shampoo, mija. Ah, sí, ¿eh? Y en acondicionador. Ya lo doné. Ya lo regalé. ¡Ay, qué bonito! A ver, cuéntame. ¿Cuándo pasó esto? Me rapé un día antes de empezar a grabar. ¿Te rapaste tú o te raparon ahí en tele? No, me raparon ahí en tele. ¿Y qué sentiste? Ay, no sé. Creo que ya estaba muy preparada psicológicamente para esto, pero igual, ¿sabes qué me sorprendió mucho? El aire. ¿El aire? Sí, o sea, como que se siente muy fresco. Igual tú estás muy acostumbrado. Ah, sí, yo estoy muy acostumbrado. Bueno, no tú tienes chinitos, pero es mucho, mucho... está muy sensible la cabeza, o sea, siento mucho el aire, el calor, el frío. Dormí con como cuatro cobijas más porque me dio mucho frío la noche. Dormí con gorrito, dice. Estoy buscando gorritos. Si tienen uno que no necesiten, préstenmelo porque me da mucho frío. Para mí de bonito del dicho hay que hacer un aquí hashtag donémosle gorritos a Epi. Denme gorritos porque me da mucho frío, de verdad, es real. Y también como una pañoletita para el sol o algo así. Oye, y a ver, cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo te propusieron a este personaje? ¿Cómo te dijeron? ¿Te vas a rapar y tú va? Fíjate que Jam, que también aparece en el capítulo, es mi amiga en la vida real y también es mi amiga aquí. Entonces, ella pasó por un proceso similar a esto y me dijo oye, yo sé que es una decisión difícil, pensé en ti, piénsatelo. Y primero te juro que dije no. Ah, o sea, como en un personaje, ¿no? Ajá, y me lo propuso y me dijo piénsalo. Y yo pensé, no, 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 imposible. Pero luego dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y aparte, creo que vale mucho la pena por este personaje. Ay, qué bonito, mija. Y el cabello crece. El cabello crece, aparte dije un nuevo estilo. Muy bien, ella en Eleven otra vez, ya les dije. Ah, sí. Es cierto, no lo había pensado, ¿eh? Muy bien, mija. Y a veces así. Pues qué impresión, yo no sé, yo no sé si me raparía. ¿Qué opinas? Bueno, Chimino está bonito, sí. ¿Sabes qué puedes hacer? Yo me descargué muchas aplicaciones para ver cómo te des calor. ¿Y se parecía a lo que te ves ahorita? No. Entonces, ¿para qué me la recomiendas? Me hicieron, bueno, para que te vayas mentalizando. A mí me retrataban como esta niña justamente y no salieron las cosas así, pero igual. Pero sensual. Sí, aparte, un pro de esto es que eres más rápido. No. Eres más aerodinómico, como que la cabeza no te pesa tanto. O sea, como si me rapo, ¿se van a mover todos en el periférico y me van a dejar pasar o cómo? No, pero en el gym, en el gym a lo mejor te ves más... Más esporte. Más ligero, sí, sí, sí. Y despojarte de cosas y de energías y así. Ah, ok, muy bien. Para renovarte. Pues qué impresión, qué impresionante y qué padre la verdad. Muchas gracias. Te dejo, adiós. ¡Wow! Familia bonita les ha dicho, ¿ustedes se raparían por un personaje? Coméntenlo en comentarios, claramente. Los leemos, los leemos y díganos, queremos saber su opinión de verdad.